pero para hacer la inversa hay que hacer determinante bueno, te dan esta matriz menos 3, 3, 2 menos 8, 7, 4 8, menos 6, menos 3 te piden que calcules b cuadrado y b elevado a 2016 b cuadrado es chorri pero, ¿qué hago para calcular b elevado a 2016? 16 venga, menos 3 por menos 3 9 3 por menos 8, menos 24 9 menos 13, 16 da 3 ¿da 3 o no? no, da 1 9 son 15 venga, menos 3 por 3 menos 9 12, menos 12, 0 menos 3 por 2, menos 6 12, 6 menos 6, 0 menos 8 por nuestro es 24 menos 56, 32, 0 menos 8 menos 8 por 3, menos 24 49, menos 25 hay menos 24 hay menos 24 hay menos 24 hay menos 48 49, menos 48 menos 18, 1 menos 16 menos 16, 12 menos 12, 0 24, 24 menos 24, 0 esto sería 24 menos 10 y eso más 10 y eso es 0 16 menos 24 menos 8 más 9 es 1 ¿vale? y ya si me doy cuenta de eso, b cubo ¿cuánto sería? b cubo es b cuadrado por b, ¿no? pero es que b cuadrado es la matriz de entidad y multiplicar una matriz por la matriz de entidad ¿cuánto da? la misma matriz entonces si hago b cuadrado por b sería i por b y me daría b otra vez ¿vale? y ahora b cuarta sería b por b cubo ¿vale? pero es que b cubo es b otra vez y b por b ya hemos visto que es b cuadrado que es la matriz de entidad así que yo puedo calcular hasta el infinito b quinta sería otra vez b b sexta sería otra vez la matriz de entidad y así el ejercicio es calcular una potencia exagerada que cae entonces si te fijas si es impar da b si es par da i entonces si te piden a elevado o sea, b elevado a 2016 del tirón tú puedes poner que eso da i la matriz de entidad vale ya no en ya está, es que no tiene más ya está, es que no tiene más la matriz de entidad